Durante el año escolar 2012-2012, todos los distritos escolares en Texas, incluso HISD, empezarán la transición a la nueva evaluación estatal llamada Evaluación Estatal de Preparación Académica o STAR. El STAR reemplazará el TEX, pero continuará basado en los conocimientos y capacidades esenciales de Texas o TEX, las materias que el estado requiere que cada estudiante domine. Sin embargo, el examen STAR será diferente al examen TAX. A diferencia del TAX que mide el rendimiento estudiantil, el STAR medirá la preparación académica para ir a la universidad y asegurar que los estudiantes de Texas puedan competir a nivel nacional y mundial. El TAX no tiene límite de tiempo para realizar el examen, pero bajo STAR, los estudiantes solo tendrán cuatro horas para completar cada examen. El STAR está diseñado para ser más riguroso que TAX y requiere razonamiento analítico. Incluirán métodos de evaluación más difíciles como las preguntas sin opciones de respuestas y ensayos adicionales. Y el rendimiento estudiantil será clasificado diferente a comparación con el TAX. El STAR tiene tres categorías. Nivel 1, rendimiento académico no satisfactorio. Nivel 2, rendimiento académico satisfactorio. Y nivel 3, rendimiento académico avanzado. Se espera que la Agencia de Educación de Texas determine estos niveles a principios del 2012. Sin embargo, las diferencias más grandes serán al nivel de la preparatoria. Bajo el STAR, los estudiantes de la preparatoria realizarán 12 pruebas de fin de curso o EOCs en lugar de los cuatro exámenes del TAX. Las calificaciones de cada prueba de fin de curso serán el 15% de la puntuación final para el curso correspondiente. Además, los estudiantes de la preparatoria tendrán una calificación cumulativa para cada una de cuatro materias, matemáticas, ciencias, lectura y ciencias sociales. Para graduarse bajo esta nueva evaluación, los estudiantes de la preparatoria tendrán que recibir la calificación mínima en cada prueba de fin de curso, excepto inglés 3 y álgebra 2. En estos dos cursos, los estudiantes tendrán que obtener una calificación de nivel 2 o 3. Y los estudiantes de la preparatoria tendrán que obtener las calificaciones cumulativas requeridas en las cuatro materias para poder graduarse. Todos los estudiantes de HISD que ingresaron a la preparatoria antes del año escolar 2011-2012 realizarán el TAX y no serán sujetos a las nuevas pruebas de fin de curso. Sin embargo, todos los estudiantes de HISD que ingresan a noveno grado empezarán la transición al START durante el año escolar 2011-2012. Por lo tanto, todos los estudiantes del noveno grado y todos en el octavo grado en cursos de la preparatoria realizarán las pruebas de fin de curso en la primavera del 2012. En las primarias y secundarias, los estudiantes del tercer al octavo grado realizarán el START en la primavera del 2012. Serán evaluados en las mismas materias y grados que con el TAX. Durante el año escolar 2011-2012, los resultados del START de los estudiantes en las primarias y secundarias no serán considerados para determinar si el estudiante será promovido al siguiente grado. Pero en los años por venir, el START formará parte de las normas de promoción. Para más información sobre START, visiten houstonisd.org-star. START es S-T-A-A-R. S-T-A-R.